Desde este fin de semana comienzan a salir del mercado, Felipe, los plásticos de un solo uso. Que todos hemos tenido muy cerquita en nuestros hogares, por ejemplo, envases o empaques, recipientes y bolsas para consumo inmediato, lo que se llaman los take-out para entregas a domicilio, los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, guantes, de un solo uso. Eso padre que a usted le dan tanto cuando le invitaban a la primera comunión. Sí, claro, ¿se acuerda? Todo eso son plásticos de un solo uso y eso, de eso es de lo que se trata esto. ¿Dónde vienen los guantes para comer el pollo, por ejemplo? Cuando usted va al supermercado, por ejemplo, que tiene las bolsas. El rollo de bolsa para empacar las verduras y las frutas. El rollo, Felipe, ese es el rollo de bolsas, que eso existe. Todo eso, Felipe, todo. Que usted coge una de más para cada producto. En una se empaja el plátano, en otra la cebolla, en otra la fruta, en otra la verdura, y al final es un rollo que se gasta y se gasta en los frutas. Le voy a dar uno de uso diario para los que toman café. El mezclador. También. El mezclador plástico. Pero los pitillos. Los pitillos. Los pitillos que son por naturaleza un plástico, han sido un plástico, tendrán que cambiar de material. Y ese es, Felipe, el tema. O los copitos. Esos también son hechos de plástico, es un solo uso y también tienen que desaparecer porque el palito. Pero el problema no es el algodón del copito. No, no, no. El problema es el palito. Sino el palito del copito. Claro, como también es el problema de los globos. No desaparece el globo, esa bomba para las fiestas, para los cumpleaños, sino el palito que se usa para fijarlas en una posición específica. Lo que quiere decir esto, Felipe, es que todos convivimos y todos hemos cometido el pecado de plástico de un solo uso. Emite el gobierno la reglamentación para comenzar a acabar esos plásticos de un solo uso a partir de este fin de semana. Ahora será un proceso gradual que va hasta el 2030. Sí, señor, porque la ley que quedó aprobada en 2022, que es esa ley 2232, dice que tienen que desaparecer 21 plásticos de un solo uso de manera gradual hasta 2030. Empezamos con los primeros ocho en el país prohibidos a partir de este domingo, Néstor, que es 7 de julio. Cristian Jalavi es el presidente de la Cámara Colombiana del Plástico, que tiene 180 empresas grandes, medianas, pequeñas, que producen plástico en Colombia. Doctor Jalavi, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por esta invitación a contarles la realidad de lo que es la ley 2232, cuáles son las verdaderas prohibiciones y cuáles son las excepciones de esta ley y cómo nosotros como sociedad nos podemos adaptar. ¿Cuáles son las verdaderas prohibiciones, doctor Jalavi? Mire, la ley 2232 del 2022, nosotros mismos dentro de la Cámara Ambiental del Plástico, acompañamos a que se hiciera. O sea, nosotros sabíamos que venían unas prohibiciones y sabíamos que nosotros éramos los primeros que teníamos que cambiar. Pero porque estamos convencidos de que el tema ambiental, de que la ley tenía que ser una ley ambiental y no una ley que generara simplemente una posición, digamos, de activismo y de votos. Por eso nosotros dentro de la ley propusimos unas excepciones. Nosotros propusimos unas excepciones que eran cuatro. Esas cuatro excepciones son que se hicieran verdaderos análisis de ciclo de vida. Es decir, que si iba a ser una ley ambiental miráramos el producto desde que se saca la materia prima, se produce, se utiliza y luego se desecha comparado con las alternativas. Les quiero dar la noticia de que casi siempre los plásticos, aún de un solo uso, cuando sí lo son, ganan en su análisis de ciclo de vida contra otros materiales, en lo que es producción de CO2. Al final la humanidad supuestamente se va a acabar por los gases de efecto invernadero, por así decirlo. Segundo, que haya productos 100% reciclados, utilizados... Pero esto es, doctor Jalavi, perdóneme, esto es lo que ustedes propusieron durante el trámite de la ley, ¿cierto? Y lo que quedó en la ley. Y lo que quedó en la ley, ok. Y lo que quedó en la ley. Nosotros lo que propusimos fue prohibamos lo que existe en algunos plásticos de un solo uso y migremos a nuevas tecnologías, ¿cierto? Nuevas tecnologías dentro del mismo mundo del plástico. La segunda es, producto reciclado 100% de plástico post-consumo nacional. Ahí yo creo que hubo un gran error, tanto nuestro como del gobierno, y es que 100% es inviable a largo plazo. Siempre hay que integrar algo de material nuevo en el tiempo. Pero bueno, haremos lo mejor posible dentro de eso. El tercero es la reutilización, o sea, que los productos sean reutilizables. Y cuando hablamos de reutilizables es, por ejemplo, mire, que la bolsa plástica que a usted le entregan en el supermercado, que la mencionan como un solo uso, creo que es la única que no es. Esa bolsa todo el mundo la reutiliza de una forma u otra, ya sea en la papelera, a llevar los tenis. Doctor Jalavi, es que, a ver, si estamos de acuerdo, ¿el plástico es por naturaleza de un solo uso? No, el plástico es reutilizable casi que por naturaleza siempre. No, no, pero a ver, le digo a qué me refiero. Cuando usted saca la bolsa en la que empaca las lechugas, por ejemplo, en el supermercado, o los plátanos, esas bolsas se rompen. El plástico es por naturaleza un material que es de un solo uso, o de dos usos. Yo no sé cuál sea el límite. ¿No es verdad? No, pues depende, depende, ahí sí depende. Es verdad, la bolsa que usted habla del supermercado, esa de las frutas, de las verduras, que se llama precorte, esa bolsa normalmente no se usa sino una sola vez, porque es una bolsa diseñada con muy bajo calibre, y es diseñada simplemente para mantener asépticos, pues digamos, unos materiales o unos productos, pero las otras no son así. El resto de los productos, la mayoría no son de un solo uso. Puede que la de basura sí, pero la bolsa, digamos, del punto de pago la gente la utiliza dos o tres veces. De todas maneras, muchos productos sí son reutilizables. Y lo que hay que buscar... ¿Pero qué productos plásticos, por ejemplo, admiten más de un uso o dos usos? Hay muchísimas bolsas, por ejemplo, plásticas, que utilizan dos usos o tres usos o cinco usos. De hecho, la bolsa que a usted le entregan o que a usted le venden por dos o tres mil o cuatro mil pesos en la caja de los supermercados, supuestamente son de múltiples usos. Usted los guarda en la maleta, el carro, etcétera. Pero usted lo está guardando como múltiples usos es porque le valió plata. Usted le puede entregar otra bolsita en el supermercado que también la puede usar cuatro, cinco, seis veces y el producto sigue siendo de varios usos. Obviamente, algo como un sorbete, un pitillo, pues, o la bolsa, digamos, del periódico, esos productos son de un solo uso, sin duda. Sí, ¿y cuál va a ser la alternativa? A partir del domingo... Venga, y me faltó la cuarta opción para contarles las alternativas. Y la cuarta opción que metimos dentro de la ley es el tema de biodegradación. Y biodegradación hablando de lo que es la tecnología y lo que ha sido el desarrollo de los polímeros y de los materiales, donde hoy existen unos acelerantes, unos aditivos acelerantes de biodegradación que en ambiente de disposición final, o sea, que los microorganismos se lo puedan comer, hacen que el plástico se comporte como lo que fue hace millones de años, o sea, cadenas de carbono e hidrógeno que vienen de materia orgánica. Entonces, el tema de la biodegradación es la cuarta excepción y es un tema donde casi que todo el mundo se puede adaptar a ella, los grandes productores, los medianos productores y también, pues, los comerciantes, haciendo que el plástico se pueda reemplazar por un material evolucionado de sí mismo que cumpla con las necesidades tanto de la ley como del país para ser un país ambientalmente amigable. Precisamente, hablemos de eso, de hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que adaptar. Esas nuevas bolsas con otro material que sean biodegradables y que sean reutilizables, ¿qué costo tienen comparada con la bolsa que usamos hoy, esa bolsa de plástico del supermercado? Mire, en principio, lo que buscó en algún momento la ley era que se eliminaran todos los plásticos. Eso hubiera sido una catástrofe ambiental y social, porque hubiera tenido un incremento de costos, cambiarlas todas a papel, y me encantan todos los materiales. Yo no tengo ningún problema con todos los materiales, simplemente creo que cada cosa en su debido momento. Hubiera sido un incremento para el bolsillo de los colombianos por ahí de ocho veces en el costo de los materiales de almacenamiento y de transporte. Adicionalmente, a que no sirven todos los escenarios. Si llueve, pues se te caen las cosas que tienes ahí. Hay algunos productos perecederos que no se pueden guardar en ellas. Entonces, digamos que hoy sí tenemos la alternativa de estos plásticos biodegradables, de la reutilización, y realmente la adaptación no es tan compleja. Son unos aditivos que se aplican en los mismos equipos de fabricación de las fábricas de plástico. Y son unos productos que le deben subir entre el 10 y el 15% el costo a los materiales plásticos. Algo que puede ser tolerable. ¿Para hacerlos que más resistentes? Para hacerlos biodegradables. Para hacerlos biodegradables. Y en el tema, cuando vos lo querés hacer... ¿Y si son biodegradables son más o menos resistentes? No, igual de resistentes. Es la misma cosa. La única diferencia es que los microorganismos se sienten atraídos en los rellenos sanitarios, en el mar, en los sitios de disposición final, y tienen la posibilidad de comer. ¿Cuánto tiempo demora en degradarse un biodegradable? La ley dice que tenemos que cumplir con 50% en 3 años y 85% en 4. No, no, no. No por eso. No me expliqué bien. Quiero saber, ¿una bolsa biodegradable se demora si llega a la boca de un acueducto o a un océano cuánto tiempo en degradarse? Mire, entre 1 y 5 años, comparado con entre 500 y 1.000 años, que es lo que hoy tenemos. ¿Una bolsa de las de hoy que nos dan en el supermercado, ¿esa demora 500 años en desaparecer? Puede demorar entre 500 y 1.000 años. Ahora, aquí hay una contraposición técnica, y es que nosotros nos asustamos un poquito por eso, pero es que se supone que estamos haciendo un trabajo para reciclar y reutilizar. Entonces, sí, efectivamente, una bolsa normal, más o menos entre 500 y 1.000 años, con la aceleración de biodegradación, estamos hablando que entre 1 y 5 años. O sea, hay una diferencia realmente del cielo a la tierra, pues. No, es un tema tecnológico increíble, Néstor. Es un tema de tecnología increíble, un tema de desarrollo materiales, donde la ciencia realmente se ha puesto en la tarea. ¿Y qué le ponen, si usted me puede explicar en cristiano, qué le ponen a una bolsa para que se biodegrade mucho más rápidamente? Mire, eso es muy fácil. Eso, pues, es fácil, no. El aditivo lo que tiene es una especie de catalizador, y ese catalizador atrae los microorganismos. Entonces, el plástico no se biodegrada es por su impermeabilidad. Cuando nosotros lo polimerizamos, el plástico viene completamente impermeable, entonces no entra agua, no le entra agua. Al no entrar agua, los microorganismos no pueden acceder a las cadenas de carbono e hidrógeno. Y las cadenas de carbono e hidrógeno son materia orgánica. Cuando le ponen el catalizador, y eso llega al relleno sanitario, por decir algo, los microorganismos se sienten atraídos, y ellos secretan una enzima. Haga de cuenta, cuando a uno lo invitan a un sancocho, a un buen almuerzo, y uno empieza a salivar, le empieza a dar el gustico, ¿cierto? Ese gustico hace que se reaccione con un catalizador, ese catalizador abre unos pequeños poros, y esos poros hacen que entre agua, que pierda la impermeabilidad, y los microorganismos puedan ingresar a las cadenas de carbono e hidrógeno, y empiezan a comérselo mucho más rápidamente. Claro. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero, doctor Jarabi, la gente quiere saber a partir del domingo qué puede y qué no puede usar, porque de todas formas hay como que mucha confusión entre los colombianos. La bolsa que me dan en la carnicería, cuando está allá el señor carnicero y me corta el kilo de carne que le estoy comprando, o el kilo de pechuga, ¿esa bolsa se puede seguir usando o no? Es que no me imagino algo diferente a una bolsa de plástico. No, es que no puede haber nada distinto a una bolsa plástica, porque es que una bolsa de papel en eso, pues tiene un problema de asepsia muy complejo. Se supone que esas bolsas, mire, están prohibidas para todo aquello que tenga cáscara, y no están prohibidas para lo que no tenga cáscara. Entonces, para la carne no va a tener problema, pero supuestamente para una suba sí. Entonces, la gente va a tener que llevar la suba rodando o algo así. Pero no, mentira, la solución es la siguiente. Nosotros tenemos 12 meses de tiempo de transición. Realmente la gran pelea de la industria plástica con el gobierno nacional y con los que hicieron esta ley es que eso sale el 7 de julio del 2022. Y la reglamentación por obligación tenía que salir el 7 de enero del 2023 para que la industria plástica, los comerciantes y los usuarios tuvieran un año y medio de tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones y para hacer la transición tecnológica y para hacer lo que hubiera que hacer. Resulta que no salió el 7 de enero del 2023, sino que salió una semana antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que es una completa irresponsabilidad. Entonces, entra en vigencia la ley, no todo el mundo ha hecho la transición, pero el Ministerio del Medio Ambiente lo que sí abre es un tiempo de un año para que la gente empiece a aplicar, digamos, las nuevas tecnologías desde ahora, lo antes posible, y que dentro de un año demuestre cómo las aplicó. Mientras tanto, pues tendrá que mostrarle a las autoridades y a todo el mundo que sí está cumpliendo, pero seguramente, digamos que el análisis final va a ser exactamente en un año de entrada en vigencia de la reglamentación. Yo creo que no debería haber demasiados trastornos. Lo que debería haber era una muy buena información, como ustedes le están logrando llevar a los comerciantes, que los comerciantes también le exijan a los proveedores que les hagan las bolsas, ya sea biodegradables o reutilizables, lo mismo con los pitillos y con las demás cosas, y que realmente nos pongamos como sociedad a exigirlo. Mire, yo decía algo hace unos días, y es que Colombia podía tener dos posibles titulares de prensa el 8 de julio. El primero era, se pierden 150.000 empleos por la ley de plásticos de un solo uso, o la segunda es, Colombia es el primer país del mundo que todos sus plásticos son reciclables, reutilizables y biodegradables. Sí. Doctor Jalavi, ¿qué pasa, por ejemplo, con las bolsas de basura? Porque uno las usa una sola vez. La negra para los productos orgánicos, y con la blanca para los productos que uno recicla. ¿Cómo quedó eso en la ley? No, la bolsa de basura no quedó incluida en la ley. La bolsa de basura no quedó para ahora, para esta fecha. Y sí, efectivamente es una bolsa de un solo uso. Esa sería muy buena que tuviera aceleración de la biodegradación, porque esa también va directamente a los rellenos sanitarios, y allá se podría biodegradar. Pero esa no quedó en la ley. Lo que sí quedó en la ley fue la bolsa de periódico, la bolsa de lavandería, los pitillos. Un problema demasiado grande que es el de los copitos, porque al final en muchas partes y en muchos laboratorios se utilizan copitos y sopos para el tema de control de calidad. Nuestros días una gran empresa de alimentos me llama y me dice, Cristian, no sabemos qué vamos a hacer porque los de papel no se pueden usar. El INVIMA no me lo permite. Entonces hay una cantidad de contradicciones en esto muy complejas. Ya afortunadamente se lo están empezando a hacer con aceleración de la biodegradación. Señor Jalavi, ¿cuánto costaría adicionalmente implementar la tecnología para que las bolsas y los plásticos de un solo uso pasen de ese plazo larguísimo entre 500 años y más para degradarse y de 1 a 5 años? ¿Cuánto cuesta la transformación de la industria y eso en cuánto se traduciría en el costo para los comerciantes y para los usuarios al final de esos comercios? Entre el 10 y el 15% de diferencia en el costo de fabricación de los materiales. La implementación es relativamente sencilla. Lo complejo son los análisis de laboratorios que hay que hacer donde hoy todavía en Colombia no existe ningún laboratorio capacitado para hacer las pruebas de biodegradación. Ah, pero entonces estamos lejos de ese escenario todavía. Si no hay laboratorio que lo valide, estamos lejos del escenario. No, estamos cerca de la implementación y lejos de la validación porque precisamente no hay laboratorios que sean capaces hoy de hacer la prueba en Colombia. Toca hacerlos por fuera. Eso sí, hemos tenido la mayor colaboración de la ONAC quienes están queriendo ayudar precisamente a que se matriculen, digamos, esos laboratorios tanto extranjeros como colombianos. Pero el costo, como me preguntó usted, el producto debería incrementar entre el 10 y el 15%. Póngale máximo el 20%. No sé si tengamos a la mano cifras, pero por ejemplo, me ubico en un fruber, un supermercado de frutas y verduras. Señor Jalavi. Sí, señor. Tienen unos rollos gigantes de bolsas para llevar las frutas, las verduras, las hortalizas. ¿Cuánto cuesta hoy un rollo de esas bolsas y cuánto costaría si se aplicara la tecnología biodegradable? Eso vale alrededor de 13 mil pesos por kilo. Y podemos hablar del 10% más, va a pasar a valer 15 mil. Sí. Y ese costo al final o lo asume el comerciante o se lo trasladan al usuario final. Nunca nada, nunca nada lo asume el comerciante, no lo puede asumir. Sube los precios de los productos. Pero al final lo pagamos nosotros los de a pie. Claro. Doctor Jalavi, usted planteaba los dos titulares. Quiero irme a la masacre laboral, que era uno de los escenarios que usted planteaba. Y quiero preguntarle por las empresas que producen plásticos o artículos plásticos de un solo uso. ¿Qué deben hacer a partir de ahora quienes ya tienen producción o productos para vender, listos para entregar al mercado? Déjeme, le hago primero un paréntesis ahí sobre esa pregunta y es, nosotros tenemos 180 afiliados, pero tenemos mapeados 6.500 empresas en Colombia, en las cámaras de comercio, donde en alguna parte de su cámara de comercio, de su certificado de representación legal, dice la palabra plástico. Y esto es verdaderamente el mundo de la economía popular. Yo los invito cuando quieran que vamos a Puente Aranda. Y allá van a haber casas de familia convertidas a pequeñas fábricas, donde son la familia, la mamá, el hijo, dos trabajadores, etc. Y ahí tienen una fábrica de plásticos. Esta es la verdadera economía popular que no podemos permitir que la lleven a la ilegalidad. Esta gente no puede pasar de ser gente que lleva 30 años trabajando en la industria y siendo industriales a ser ahora narcoplasticantes, como los llamo yo, y como los quisieron montar en determinado momento. Entonces, nosotros lo que pedimos a los fabricantes de plásticos y también a los comerciantes, es que nos busquen en la Cámara Ambiental del Plástico. Nosotros estamos aquí como asociaciones para ayudar, para acompañar, para proponer, para no simplemente salir y decir, no nos gusta la ley. No, nosotros lo que queremos es que la ley se implemente, pero que se implemente bien implementada. Por eso, los invitamos a que nos busquen Cámara Ambiental del Plástico en nuestras redes sociales. Si quieren, ahorita por el interno les podemos dejar algún teléfono. Y que nos busquen nosotros, acompañamos a la gente y les mostramos por dónde salen adelante y cómo pueden empezar a cumplir la ley. Y también pedirle al Gobierno Nacional que haga realmente esas reuniones de readaptación laboral, esas reuniones de readaptación tecnológica, que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos a ellos, pero para que la transición sea real y que en un año tengamos el país con los plásticos más ecológicos del mundo. Sí, y que no se pierdan empleos. Pero volvamos a la bolsa, esa por la que le preguntaba Ricardo al final, el precio de la gente. Hoy, en muchos comercios, se puede comprar una bolsa 200, 500 pesos. Eso va a poder pasar, la gente podrá comprar una bolsa... 500 es caro, ¿no? Sí, depende del tamaño. Sí. Depende del tamaño. Incluso bolsas de 200, 300, dependiendo mucho del tamaño. Son ciento y pico de pesos. Pongámosla a 200 pesos. Esa bolsa podría seguirse vendiendo en algún precio y ya lo han calculado, o esa bolsa definitivamente tiene que desaparecer. No, esa bolsa puede seguir existiendo, siempre y cuando cumpla con alguna de las tres condiciones que yo le conté ahora. Pero tendría que subir su precio a cuánto, si usted nos dice entre el 15 o el 20. Entre el 10 y el 15 por ciento. Entonces, supongamos que tener una bolsa en 200 debería subir a 220 pesos, que es algo tolerable. Sigue siendo un tema inflacionario, pero es algo tolerable. Mire, la bolsa plástica antes te la regalaban, hoy no te la regalan es porque le metieron un impuesto a la bolsa plástica. Impuesto a la bolsa plástica que tenía supuestamente unos usos específicos para los temas de reciclaje y no sé qué, no sé cuántas, y eso fue a dar al presupuesto nacional y realmente no se usó para nada. Entonces, hoy lo que te cobran es un impuesto y ahora te van a cobrar un impuesto más lo que valga pues la biodegradación, pero pues eso no es mayor cosa. Doctor Jalabi, es que llegan muchas preguntas de los oyentes. ¿Bolsitas para recoger las gracias de las mascotas cuando las sacamos al parque? ¿Se pueden seguir usando? No, no están incluidas. Es decir, cuando usted dice no están incluidas, es decir que se pueden seguir utilizando, las van a seguir vendiendo. Se pueden seguir utilizando. Ah, no, pero eso sí, pero eso sí, se degradan dentro de cinco siglos. De esas se usan mucho en Colombia porque, entre otras cosas, la moda después de la pandemia son los animalitos, las mascotas, y eso quiere decir, cada mascota produce, Víctor, cuántos, cuántas, se necesitan cuántas bolsitas mensuales para la mascota. Y es que venden unos rollitos, especialmente para las mascotas, y esa era mi pregunta. Usted sale con la correa. Igualitos a los del supermercado, igualitos a los del supermercado, pero para la mascota. ¿Y por qué en el supermercado tiene que ser biodegradable y la bolsa para la mascota no? Porque quitarle la bolsa a la mascota seguramente quita votos. Bueno, otra pregunta. ¿La bolsa de la correspondencia, la que llega en los domicilios? La bolsa de la correspondencia, si es una bolsa tipo punto de pago, está prohibida, pero no está expresamente dicho así. Entonces, es posible que se pueda seguir utilizando. Doctor Jalabi, una pregunta final. ¿Quién certifica que esta bolsa es biodegradable y esta no es biodegradable? Hay una cosa que se llama, o sea, hay unas materias primas que cumplen con la condición de biodegradables y con las cuales una bolsa se le hace una prueba en un laboratorio. Como les digo, hoy todavía en Colombia no hay cómo hacerlos. En Ecuador, por ejemplo, sí hay ya cómo hacerlos. Pero digamos que ya hay unas materias primas que cumplen con esa condición. Y durante el primer año, lo importante es que la gente se acoja a esas materias primas, las utilice y lleve lo que se llama un balance de masas. Es decir, los certificados o las pruebas de análisis hechas en otros laboratorios, en otros países, aunque no estén certificados por la ONAC, hoy dicen la composición del plástico. Es decir, si un producto tiene 99% de polietileno, 1% de un aditivo, y con eso cumple la condición que necesitamos de biodegradación, eso es lo que el fabricante va a tener que buscar cumplir. Y para eso tiene que llevar el balance de masas. Es decir, que sus compras sean acordes a ese consumo, tanto de polietileno más tanto de aditivo. Eso es lo que tienen que buscar cumplir. Y que haya un debido etiquetado en el tiempo. O sea, que la gente se acostumbre también a etiquetar las cosas para que las cosas que sí sean biodegradables, o que sí sean reutilizables, o que sí sean 100% de uso de material por consumo nacional, pues que sean productos realmente certificables. Doctor Jalabi, la bolsa o el plástico que se pone la gente o que venden alrededor del campín, cuando la gente va a los conciertos, el ponchito de plástico cuando van a ver los partidos de fútbol, ¿eso se puede seguir usando o no? Un poco de auto es quitarlo, no. Ese sí que se puede seguir usando. ¿Se puede seguir usando? Se puede seguir utilizando. Y ese sí que es de un solo uso. Mire, doctor Jalabi, ¿las bolsitas, los paquetes de papas fritas, de tostacos y demás se pueden seguir usando? Se pueden seguir usando. O sea, ¿se pueden seguir usando los paquetes fritas? Y esos empaques que usted compra, no sé, unas pilas y el empaque es encogido y el empaque mide 40 centímetros y las pilas miden 2 centímetros, se pueden seguir usando. Vale. O sea, lo que nos están quitando es aquellos productos que son de verdadera e importante necesidad. Mire, el plástico fue uno de los grandes aliados de la humanidad en la pandemia. El plástico bien utilizado, con una sociedad bien educada, como lo tiene Suecia, como lo tienen los países europeos, con un buen sistema de reciclaje, donde no pase algo que en Colombia sí pasa. Mire, una de nuestras grandes peleas ha sido que en Colombia tenemos un mal sistema de recolección de basuras. Ustedes en su casa separan la basura entre orgánicos, una cosa a la otra, y después se lo llevan al carro, el carro lo mezcla todo. Eso es porque en Colombia los pliegos de licitación de las empresas de recolección de basura son por kilómetro recorrida y tonelada transportada. Por lo tanto, ellos no tienen el incentivo de separar en la fuente, de que ustedes después de separar en la fuente se mantenga separado y luego llevarlo a los sitios para una buena reutilización. Entonces, la única opción es no tocar eso, sino prohibirnos a nosotros los usuarios el uso de cosas que son fundamentales. Mire, el pitillo es un tema escéptico en muchos escenarios. Los desechables que entran en el 2030, Néstor, en el 2030, hay muchos sitios de Colombia donde es importante tener los desechables. En Santa Marta, por ejemplo, no hay agua. Entonces, imagina las playas de Santa Marta usando vajillas de losa. Eso sería una locura completa. Esto yo creo que todavía tiene mucho análisis por hacerle por qué prohibimos, para qué prohibimos y las prohibiciones cómo deberían ser hechas. Yo entiendo también que usted protege su industria ni más faltaba. Ahora, esta batalla es en Colombia y es en el mundo. Doctor Jalavi, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Néstor, muchas gracias. Nosotros protegemos la industria de forma racional. Sí. Muy feliz día para todos. Gracias a usted. 7, 28 minutos.